Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y este próximo sábado 21 de noviembre estará dictando nuestro seminario en vivo y online, cómo multiplicar tus ingresos durante el año 2021. El objetivo principal a través de este entrenamiento es explicar de manera muy concreta cómo cualquier persona, independientemente de sus circunstancias económicas, independientemente de su profesión, independientemente de su actual actividad económica o independientemente de su nivel de educación, cómo cualquier persona puede convertir su actual ingreso anual en su ingreso mensual. Es decir, estamos hablando específicamente acerca de aprender, de comprender, y de poner en práctica aquellas estrategias que a cualquiera de nosotros nos podrían permitir convertir todo el dinero que nos ganamos en el año en el dinero que nos ganamos de manera mensual. Eso fue lo que en algún punto de mi vida yo logré realizar y a partir de ese momento es que comencé a avanzar. Por lo tanto, este seminario no será teórico, este seminario será completamente práctico, se basará 100% en mi propia experiencia, mi experiencia para avanzar desde un nivel de bajos ingresos de escasez económica hasta un nivel de elevados ingresos y de abundancia económica. No solamente pondremos en práctica aquellas cosas que yo puse a funcionar para lograr mis metas, sino también aquellas cosas que yo pude aprender de personas, específicamente de clientes míos de bolsa, que también comenzaron desde muy abajo o que comenzaron desde una quiebra o desde una crisis económica o desde una gran pérdida, comenzaron a avanzar y lograr grandes objetivos, específicamente en términos de ingresos, en términos de la cantidad de dinero que podían ganar independientemente de la actividad económica a la que se pudiesen dedicar. Entonces, este entrenamiento está dirigido muy especialmente a dos tipos de personas. La primera de ellas hacia aquel tipo de personas que sienten que están estancadas, que llevan muchos años ganándose lo mismo y que no encuentran verdaderamente alternativas, métodos, formas o estrategias para poder avanzar y para poder subir el nivel. El segundo tipo de personas hacia el que está dirigido este entrenamiento es hacia aquellas para las que el tema del ingreso, de mejorar los ingresos, de subir sus ingresos, de multiplicar sus ingresos, se ha convertido en una prioridad porque entienden que esto determinará su futuro, porque comprenden que esto determinará la calidad de vida de su familia y porque están completamente de acuerdo en que si quieren cambiar sus resultados actuales, algo diferente tendrán que aprender y algo diferente tendrán que aplicar. Este entrenamiento se dictará en vivo y online el próximo 21 de noviembre, pero atención porque todos los alumnos tendrán acceso a este seminario de por vida. Será grabado en formato video y cada uno de ellos tendrá acceso a todo el contenido, al material y al conocimiento haciendo uso de su clave de acceso personal. Pero en este sentido tengo para todos ustedes una noticia muy especial y que se me hace muy interesante para todos aquellos que se quieran educar financieramente. En este momento el seminario ¿Cómo multiplicar tus ingresos durante el año 2021? Está en promoción de preventa y esta promoción de preventa incluye lo siguiente. Lo primero, su valor será de 69 euros. Una vez finalice la promoción de preventa su valor subirá hasta los 129 euros. Cuando conozcas el contenido de este fantástico entrenamiento entenderás por qué en este momento con la promoción su valor es muy económico, pero es que adicionalmente si te registras y te inscribes a este entrenamiento ahora mismo recibirás completamente gratis nuestro máster de libertad financiera y de finanzas personales. Un seminario que tiene un valor de 250 euros y lo recibes completamente gratis. Pero es que además tengo otra noticia y que se me hace un elemento adicional muy significativo y es que si eres uno de los primeros 30 inscritos a este entrenamiento para aprender a multiplicar tus ingresos y aprovechar de manera espectacular el comienzo del año 2021, si eres uno de los primeros 30 inscritos recibirás completamente gratis nuestro taller de finanzas personales. Ese taller tiene un valor de 88 euros. Revísalo y encontrarás que el taller de finanzas personales es maravilloso y que si lo recibes gratis será verdaderamente un regalo de navidad anticipado. Los métodos de pago son los de siempre utilizando tu tarjeta de crédito o tarjeta débito, usando para ello el botón de paypal que encontrarás en nuestro sitio de internet justo debajo de este vídeo. Si tienes preguntas escríbenos a info.experium.es y este mira si tú crees que mi trayectoria es válida para que te explique cómo subir tus ingresos, si crees que yo en ese sentido tengo algún mérito en la vida, si confías en mi conocimiento y si confías en mi experiencia y es que además si para ti tus finanzas personales y tu nivel de ingresos en este momento son una prioridad y comprender cómo aumentarlos son una prioridad, si la respuesta a estas cuestiones es sí, entonces este entrenamiento es para ti. No lo dudes ni por un minuto, los ingresos determinarán cuál es nuestra calidad de vida, nuestros ingresos determinarán que nosotros podamos comenzar una fase de ahorro que después con conocimiento lo podamos transformar hacia una fase de inversión y a partir de allí comenzar a diversificar nuestras fuentes de ingreso. Yo creo que la mayoría de las personas han tenido un año 2020 muy difícil y la verdad es que el año 2021 no será menos difícil que el año 2020 sino que por el contrario los desafíos probablemente serán superiores. En ese sentido mi invitación es que nos eduquemos financieramente, adquiramos el conocimiento, aprovechemos esta promoción para educarnos y aprovechemos esta oportunidad para comprender cuáles son los puntos ciegos que probablemente tenemos, para comprender cuáles son las alternativas o las estrategias que tenemos a nuestra disposición y que probablemente desconocemos y para iniciar este maravilloso camino que es entender cómo usar nuestro dinero para lograr nuestros objetivos, cómo aumentar los ingresos, cómo diversificar los ingresos, cómo multiplicarlos, cómo expandirnos y en ese sentido comenzar a transitar este camino. Si tienes preguntas escríbenos y si quieres aprovechar la promoción y no quedarte por fuera con ninguno de los dos productos gratis, inscríbete ahora mismo y nos vemos en el entrenamiento. Hasta pronto.